News a este, el mejor canal informativo, noticias al día. Gracias por estar acá. Antes de comenzar, los invito rápidamente a que se suscriban a este canal y que activen la campana de notificaciones para así estar al tanto de lo que pasa a últimas horas con Venezuela y en el mundo. De antemano, muchas gracias. Mauro dice que Trump aprobó operaciones terroristas de la CIA contra Venezuela. El líder oficialista denunció que Estados Unidos aprobó que la Agencia Central de Inteligencia llevara a cabo operaciones terroristas contra objetivos petroleros y militares con el fin de derrocar su gobierno. Los invito también a que dejen un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a este equipo investigativo. Nada, los estaremos leyendo por ahí en la parte de los comentarios. Nicolás Maduro anunció la creación de un comando de operaciones secreto que cumplirá labores de inteligencia y contrainteligencia destinadas a neutralizar supuestas acciones en cubiertas planeadas por Estados Unidos para generar desestabilización en el país caribeño. Al revelar la creación del comando, que será coordinado desde la presidencia, Maduro señaló el gobierno de Donald Trump de haber colocado a la DEA como organismo operador para atacar a Venezuela, además de aprobar que las CIA se involucre en operaciones en cubiertas de carácter terrorista contra Venezuela. Por eso es importante tomar acciones tempranas. Además, hemos activado el puesto de comando de operaciones especiales secreto, un puesto de comando de operaciones con toda la capacidad de acción en cualquier lugar del país. En tiempo real, las 24 horas, indicó el mandatario durante una videoconferencia transmitida por la televisión gubernamental. Le han dado la luz verde a la CIA para que venga con agentes directos a operaciones en cubiertas, terroristas contra objetivos petroleros, eléctricos, militares, electorales y otras acciones en cubiertas sucias como las que acostumbra la CIA en el mundo. Ya capturamos a un agente que lo ha confesado, las acciones en cubiertas, aseguró el mandatario. El pasado 11 de septiembre, Maduro informó la detención de un espía estadounidense identificado como Matthew John Hilt, que es procesado por la justicia venezolana por terrorismo, acusado de planear ataques contra instalaciones petroleras y eléctricas. En agosto pasado, los estadounidenses Luke Alexander Denman y Airan Berry fueron condenados a 20 años de prisión en Venezuela, acusados por terrorismo, entre otros delitos por una fallida incursión armada al país caribeño en mayo pasado, llamada Operación Gedón. Maduro añadió que se están activando todos los mecanismos de inteligencia de contrainteligencia para defender a Venezuela en el camino a las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, boicotadas por una treintena de partidos que conforman la mayoría opositora al considerarlas un fraude. El mandatario convocó a los integrantes de la milicia boliviana, un cuerpo integrado por 4,5 millones de civiles adscrito a la Fuerza Armada, considerado el principal sostén de su gobierno, a estar en máxima alerta ante posibles conspiraciones, llamado que extendió a la militancia oficialista. ¿Qué opinan ustedes de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y que activen la campana de notificaciones solo si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora en Venezuela. Gracias por estar acá, recuerden dejar un comentario y un me gusta. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.